Hola. ¿Cómo están? En este canal no va a haber saludos. Este canal va a estar ahí por si quiere crecer, porque crezca y si no, porque no crezca. Quizás un poco indignada por muchas cosas. Por muchas cosas. Cosas que a veces uno las quiere entender y no puede. Quiere comprender a la gente y no puede. Hay una cosa. A ver, dígame usted quién le dijo que nació para ser eterno. ¿Quién le dijo? Ahora me dirigí a comprar al mercado porque ya se acabó el dinero que había para medio subsistir. El gobierno dijo que había dado que daba como un subsidio para las personas que no trabajan. Y les cuento. No salí favorecida. voy al mercado y veo al dueño de un gran negocio donde venden la verdura y llega una persona y le pregunta ¿qué tal? ¿Te salió el subsidio? Sí, gracias a Dios a mi esposo y a mí. Bueno, me fui. A mí la plata la verdad no es que no me interese pero la plata no es la felicidad del mundo. ¿Sabe por qué? ¿Se ve por qué? Porque usted se muere y nada se lleva. ¿Qué se lleva? Nada. No se lleva nada. Me voy para el mercado con toda la actitud del mundo le digo con toda la actitud del mundo y resulta todo el mundo enmascarado como que si fuera una epidemia que usted va a caer al suelo y se va a morir. Voy con poca plata voy con poco con poco dinero porque tengo que salir a vender y lo llevo contado para tal, tal, tal cosa. Voy al supermercado a querer comprar un poco de aceite y una bolsa de leche y que no me dejan entrar. Para entrar tengo que gastar comprarme un par de guantes y una mascarilla que cuesta un dólar y yo voy con poca plata destinada para cada cosa y resulta que no puedo entrar. No le tengo miedo a... Dichoso fui. No le tengo miedo. La verdad no le tengo miedo. Porque una de las cosas ya le tengo más miedo al miedo que la gente da al ver en la calle con guantes con mascarillas haciendo una gran cola para poder entrar al super. ¿Quién le dijo? ¿Quién les dijo que vamos a ser eternos? ¿Quién? Si algo es bien cierto nadie se muere antes ni después se muere el momento justo. Ahora la gente la pobre gente tiene que para ir a comprar tiene que gastar un dólar en una mascarilla y sabe que se puede comprar con un dólar aquí en El Salvador. Con un dólar usted se puede comprar 25 centavos de tomate 25 centavos de cebolla 2 huevos porque son a 2 por 25 y todavía le queda para un refresco o para las tortillas digamos y los guantes valen otro dólar o sea si usted no tiene mascarilla ni tiene guantes no puede comprar no puede entrar al super. O sea da más miedo el miedo de la gente da más pánico ver a la gente que no se quiere morir ¿Cómo estará su corazón por dentro? ¿Con paz? ¿Cómo estará? ¿Por qué no se quieren morir? ¿Acaso no tienen un buen reporte que entregar a Dios? Sí me siento indignada. Una la primera fue que el tal subsidio que va a entregar al gobierno se lo dan a la gente que no que tiene un negocio buenísimo negocio buenísimo porque le dije hice cola para comprar mis verduras y al dueño del negocio y a la esposa del dueño del negocio sí le salió el subsidio. yo no soy de esas personas que estoy alagartada no soy de esas personas que estoy alagartada al beneficio de cualquier cosa les digo no para empezar hay subsidio para comprar el gas no está mi nombre está el nombre del papá de mis hijos hay otras cosas hay regalos para lentes hay nunca voy hay cosas para los dientes nunca voy nunca voy porque mi corazón está que hay gente peor que uno y lo necesita no es orgullo sino que nos dice bueno yo tal vez me puedo comprar unos lentes y esos lentes que me pueden dar a mí se los pueden dar a otra persona aunque económicamente mi casa esté mal pero salgo con toda la actitud del mundo yo sé que las cosas no están bien yo lo sé yo lo sé pero me da más más miedo el miedo de la gente el miedo que le mete la gente poderosa la gente que tiene plata porque le digo llega la llega la 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 vigilante yo lo veo a toda la cola con guantes porque me he limitado a salir ¿por qué? porque he estado limitándome pensando de que voy a salir a vender y no voy a vender nada y me voy a gastar me voy a quedar más gastada o me voy a quedar con menos con menos dinero o sin dinero llega la vigilante y me dice mire mire señor me dice va a disculpar me dice pero no son reglas mías sí está haciendo su trabajo ella está haciendo su trabajo pero no la puedo dejar comprar porque no carga mascarilla ni carga guantes y y le digo yo mire no tengo para comprarme otro un par de guantes no tengo para comprarme una mascarina llámele rebeldía llámele como quiera pero quien le dijo a usted o quien me dijo a mi o quien nos dijo a todos que íbamos a ser eternos quien quien nos dijo que íbamos a ser eternos estoy triste les digo que venía chillando en todo el camino yo que de por si soy chillona enojada con el mundo entero enojada por ese miedo que le meten a la gente nadie nació para ser eterno desde que nacimos y vemos la luz del sol desde ese día empezamos a morir porque empezamos a morir un día que dejó atrás un día menos está más cerca del hoyo más cerca de la muerte estoy triste estoy indignada les dije ya no me interesa si el canal crece o no crece total la inspiración el deseo ya ni ganas de vivir ya ni ganas de vivir dan ganas de morirse de no levantarse abre uno todos los canales hablando del dichoso esa cosa a dónde vamos a llegar a dónde vamos a llegar y sabe qué es lo peor qué valor para quitarse la vida nadie la tiene y lo que decíamos tenerla pero una cosa le voy a decir nadie nadie nació para ser eterno nadie eso queda para la historia si usted lo quiere ver véalo y si no pues no lo vea la historia tu apé sea y lo que v que la historia que que que